nuevos detalles sobre los planes para spider-man en la saga del multiverso habrían sido revelados y podríamos tener un indicio de cómo será el regreso de nula al activarse un nuevo códice y también la aparición de la spider-man de mais morales vamos a ver todos los detalles y otras noticias en los próximos minutos así que quédate hasta el final de este vídeo gente gracias a todos los que se están suscribiendo porque lentamente y poco a poco llegaremos al medio millón de suscriptores recuerda que si la data y toda la información te está gustando suscríbete al canal activando la campanita para que no te pierdas de todos los vídeos sin más preámbulos chapa tu canchita y suba el volumen porque aquí comenzamos y empezamos por algunas confirmaciones por parte de marvel animación se hace oficial que elizabeth olsen dará la voz a su variante zombie en la serie marvel zombies olsen no daría la voz a wanda en what if temporada 3 porque posiblemente no aparezcan variantes de la bruja tal vez sus variantes no necesiten diálogo o posiblemente utilicen a otra actriz de voz adicionalmente a esto tenemos la lista de actores que darán la voz y también a los personajes que aparecerán en what if temporada 3 y hay algunos nombres que están causando sorpresa primero alison seale smith está confirmada como tormenta en esta nueva temporada de what if y ella fue la que dio la voz al personaje en x-men 97 los rumores sobre la tormenta thor apareciendo en uno de los episodios de esta serie siendo en realidad la de x-men 97 serían correctos ororo monroe habría viajado por el multiverso cuando sus compañeros viajaron en el tiempo tras la pelea contra bastion en el listado se pone al actor rose marquard y tengo entendido que está entre paréntesis los personajes que hará en esta temporada y se lee cráneo rojo infinity ultron profesor x apocalipsis y el doctor doom cabe señalar que el actor ha dado la voz a todos estos personajes cráneo rojo e infinity ultron en what if mientras que el profesor x y apocalipsis junto al doctor doom en la serie x-men 97 esto podría significar que tendremos algunas escenas que nos muestren el universo de esos x-men solamente que en what if temporada 3 y por eso se mencionaría a apocalipsis y el doctor doom igual también podría ser que simplemente se haya mencionado los roles de voz del actor y listo porque como les dije antes rose marquand ha dado la voz a estos personajes en estos dos proyectos animados sobre los planes que son y tiene acerca del universo araña pérez indica lo siguiente primero se ha mencionado una posible interacción entre deadpool wolverine y el spider man de holland lo cual sucedería eventualmente esto pasaría o bien en guerras secretas o doomsday tengamos en cuenta que reynolds quiso un cameo de spider man en su momento para deadpool y wolverine pero esto no pudo darse debido a que son y no lo permitió ya que la película era clasificación r pero teniendo el cierre de la saga del multiverso que la película será apta para todos y tener a los personajes en estas películas permitirá a kevin fagi generar esta interacción pérez dice que actualmente hay conversaciones entre son y marvel estudios para que spider man tenga un cameo en dar devil born again eso posiblemente se dé para la segunda temporada y no la primera y el cameo sería para mostrar cómo las fuerzas especiales de fizz que utilizan chalecos de punisher están cazando vigilantes en nueva york y se querría tener una escena de este grupo intentando capturar a spider man recordemos que según los reportes el tema de la historia callejera del usm sería contada en spider man 5 no en spider man 4 el quinto filme de spidey continuaría lo que se está estableciendo en esta saga wilson fisk alcanzaría la alcaldía y spider man con otros héroes de nueva york deberán unirse contra él generando la historia de héroes callejeros acerca de otros proyectos de este universo cinematográfico se dice lo siguiente según el insider los planes del estudio nunca se han podido concretar al 100% inicialmente se discutían proyectos relacionados en sí a spider man se planteaba la posible película de la spider woman de jessica drew el spider man 2099 entre otros pero todo eso se congeló y empezaron las ideas acerca de otros personajes como silver sable black cat sandman reno camaleón y el escorpión así es sony ha tenido conversaciones acerca de hacer un spin off del escorpión de mac gargan recordemos que aunque el personaje está en el usm la película se situaría en el universo de sony por lo que no tiene sentido que hagan esos spin off porque la idea es explorar el origen de un personaje que conocemos con el spin off pero si la historia se va a situar en otro universo y va a ser como que una variante no tiene sentido pero pérez dice que la actual conversación en sony es lo que señaló daniel richman hace unas semanas sony está planeando continuar con la franquicia de venom pero con el agente venom el insider señala que lo más probable es que venom continúe con vida y también habló acerca de una teoría sobre cómo se generaría esta pelea contra nul sabemos que en tierra 616 hay un simbionte dejado por venom es un nuevo hijo del personaje y sería un simbionte básicamente creado para la adaptación porque en sí no es venom es un hijo clintar suyo y este hijo clintar es el que en el usm se unirá por primera vez con spider se espera que eso suceda en guerras secretas o tal vez antes spider man 4 tendría peter utilizando el traje negro pero pérez dice que posiblemente en doomsday o guerras secretas tengamos a este spider man falleciendo lo cual generaría que su traje lo reviviera generando así un códice haciendo que nul lo vuelva a detectar y buscaría obtener este códice en un inicio pensaría que venom por la mente colmena se posicionó en ese simbionte y se estaría uniendo al spider man de holland pero ya hay planes con agente venom no tendría sentido que él se vaya a otro universo por lo tanto es posible que tengamos las siguientes opciones es posible que venom haya sobrevivido en su universo para así combinarse tal vez con flash thompson de esa tierra y generar el agente venom y nul no lo podría detectar porque ese no es eddie no hay un códice ahí igual cabe la posibilidad de que venom si haya viajado por la mente colmena y el simbionte que haría que flash thompson del universo son se convierta en agente venom sería el que él había dejado en el bar de su universo esa muestra que se llevó la doctora sadi y que no fue destruida igual yo me iría más por la idea de que de alguna manera venom haya sobrevivido a la batalla final de venom el último baile y está en su universo y está por convertirse en el agente venom igual este nuevo héroe ayudaría al spider man de holland a acabar con nul cuando llegue a su realidad ni spiderman 4 ni spiderman 5 tendrían según los reportes a nul como villano la pelea contra él se daría en el sonyverse según la información son y tiene al dios de los simbiontes como sutanos eso significa que habrá un proyecto individual del sonyverse que haga que sus personajes peleen contra nul por algún motivo el spiderman de holland terminará viajando al sonyverse ya que la pelea no se dará en tierra 616 este proyecto que están planeando es como su endgame por así decirlo y esa pelea se daría para el tiempo que se dará la próxima saga posiblemente ya que de eso depende el cronograma de estrenos de sony no de marvel estudios el caso de mais morales es algo bastante curioso recientemente kevin faggy confirmó que esperan que el personaje en live action esté en el ucm pero debemos traducir esta información a que el personaje que es originario del universo sony cruzará tipo venom para ciertos temas en específico en los cómics mais morales venía de tierra 1610 él cruzó en algunas ocasiones incluidas las guerras secretas posterior a eso se volvió canon en tierra 616 al ser canon su historia se adjunta a ese universo y él era uno de los que recordaba que venía de otra realidad en el caso del sonyverse pérez dice que los planes son que el spiderman de mais morales tenga su historia contada en ese universo eso justificaría que el spiderman de esa tierra no aparezca ya que aparentemente ese spidey fue desvivido en su momento y miles tomaría su manto a menos que sony haga que mais morales sea el primer spiderman de esa tierra ignorando por completo los eventos de madame web y todas las otras referencias que han hecho a spiderman en su universo harían que la historia de miles sea un origen total para spiderman en su realidad y no se vincule para nada a peter parker algo que no me gustaría ver pero recordemos que sony gente el insider señala que luego de que el spiderman de mais morales tenga su propia película live action podrá cruzar al ucm y según la información se esperaría que ese spiderman sea el reemplazo de tom holland cuando llega el momento de que él decida colgar el traje pero eso no tiene mucho sentido que digamos porque recordemos que el spiderman de mais morales vendrá del universo de sony no es como el de holland que si bien es cierto los derechos del personaje no son de marvel studio su origen y su vida completa ha sido contada en la tierra 616 me da miedo ver de que el spiderman de mais morales pueda pasar al ucm y reemplazar al spiderman de holland porque en cualquier momento a sony se le da por quitarlo de ahí y lo harán porque recordemos que uno los derechos son suyos y dos la franquicia originaria del spiderman de mais morales tendría películas individuales con sony no en sí con marvel studios como les digo gente eso es un poco confuso pero dependerá del nuevo trato de sony con marvel studios gente y para ser completamente honesto si es que sony tuviese los huevos la historia original del spiderman de mais morales podría ser contada en el universo de toby maguire recordemos que la araña que le picó se perdió y no fue encontrada y a diferencia del spiderman de andrew esa araña no fue modificada con adn de los parker para que sólo la picadura le dé poderes a peter en el universo de toby la araña pudo haberle dado habilidades a otros individuos y ahí entraría más morales sería genial ver una película de legado del spiderman de toby entrenando al spiderman de mais y que sam raimi dirige esa película recientemente se dijo que el director estuvo en conversaciones acerca de cómo hacer la película de mais morales y recordemos que raimi no es ajeno al universo ultimate aunque no lo crean sam raimi se basó bastante en ese universo para la creación de su spiderman y ese universo fue en el que nació mais morales incluso toby maguire leía los cómics de ultimate spiderman en el set de grabaciones de sam raimi pero no espero mucho en realidad gente porque sé que es sony van a hacer alguna estupidez gente que opinan acerca de toda esta información ya saben suscríbanse al canal activando la campanita para todo el contenido y déjenme en los comentarios todas sus opiniones y todas sus teorías las cosas